Faltan solo horas para que se comience a transmitir por esta señal el evento más importante de la música regional mexicana. Tenemos imágenes de los preparativos. Así están los preparativos en Guadalacara, México. El Auditorio Telmex es el lugar donde se realizarán los premios de la radio 2018. Después de 18 años de historia realizándose aquí en Los Ángeles, por primera vez en su totalidad estos premios se expanden a otro país. Regulo Caro hizo una parte en su celebración de cumpleaños para estar. Sí, hay veces que presentamos, a veces que nos tocan nominaciones, a veces que presentamos un musical. Otro de los participantes son los plebes del rancho de Ariel Camacho. Tenemos dos nominaciones y también tenemos por ahí una participación. Estamos presentándole el tema más reciente que tenemos que se llama Según tus labios. Y va a ser una noche muy bonita, muy emotiva. Pero los plebes tienen sorpresas para 2019. Estamos grabando el disco, ya llevamos más de la mitad. Va a ser este 2019 que viene con muchos corridos. Y antes de ensayar, logramos entrevistar a Edwin Luna, de La Tracalosa. Que estoy nominado, que me toca también conducir un pedacito y aparte cantar, fíjate que sí. Y culpable o no con Arturo Jaimes y los cantantes. Y los premios de la radio se transmitirán mañana 8 de noviembre a las 6 de la tarde a través de la señal de Estrella TV. La máxima celebración de la música regional mexicana. Utiliza el hashtag Premios de la Radio.